Muy buenos días y sean bienvenidos a una aventura más en su canal favorito Viajando con Owe Hoy me siento muy emocionado porque voy a hacer un video de una experiencia nueva que va a quedar increíble Nos encontramos en Barbados, un país pequeñito del Caribe, por cierto es una isla Y vamos a estar tomando el submarino Atlantis Por primera vez en este canal nos vamos a estar montando en un submarino y lo vamos a estar haciendo en esta isla Así que vamos a comenzar este video que va a estar super emocionante Establecido en el año 1987, Atlantis Submarino Barbados ha estado ofreciendo un galardonado tour de buceo submarino diurno y nocturno Un tour privado y un tour especial para huéspedes de crucero durante más de 30 años A menudo calificado como una de las mejores actividades para hacer en Barbados Los recorridos submarinos ofrecen a los visitantes una vista panorámica de la cultivadora vida marina que se encuentra debajo de la superficie del agua Bueno pues ya estamos aquí en la sala donde se hace el check-in, en esta zona aquí bastante grande Pero quería decirle que me encuentro con mi hermano haciendo esta aventura Y véanse que aquí tenemos el ticket de abordar que nos dieron Donde tiene algunas instrucciones para cuando nos vayamos a montar el submarino que más adelante lo vamos a ver Pero bueno, ya estamos caminando para abordar el ferry Y quiero decirle antes de tiempo que estoy súper emocionado porque es una aventura nueva que vamos a vivir en este canal Y además, enviarlos a ustedes que nos están viendo a través de los videos A que vayan a estos destinos y conozcan nuevas experiencias porque esto es fascinante ¡Vamos conmigo que comenzamos! Pues también es una de las principales atracciones turísticas Incluso si no eres buceador o estás buscando algunas actividades familiares en Barbados Un buceo submarino es perfecto Bueno, pues ya estamos llegando ya mi gente en el barco Para llegar acá al submarino donde nos vamos a pasar y vamos a comenzar nuestra aventura Bueno, ya hemos llegado en el ferry Para pasarnos al submarino, véanlo acá Atlantis S36 que tiene 36 años funcionando esta compañía de Atlantis de submarinos Bueno, pues ya estamos entrando en el submarino Tenemos que entrar aquí de espalda Bueno, vean esto mi gente, estamos dentro del submarino ya Aquí tenemos al frente al capitán, véanlo, y las sillitas Y cada persona cuando se sienta tiene ventanilla Vean aquí también los modelos de la cantidad de especies que vamos a poder ver afuera Se ve bastante clarito, miren aquí ¡Wow! Increíble Mientras la tripulación profesional le daba bienvenida y le brinda una ascensión informativa de seguridad Y después de asegurar las escotillas y estar sentado en la comodidad con aire acondicionado del submarino real Se hace la llamada para bucear Bueno, cuéntame, cuéntame, cuéntame que ya estamos aquí bajo el submarino ¿Qué te pareció la primera impresión aquí abajo? Pues ya te digo, es algo inusual y está al lado de esto y la programan de una vista impresionante Esto está bueno, nunca veo Bueno, vamos a ver entonces cuando comience la aventura Qué pescado podemos ver, si vamos a ver algunas tortugas, si vemos algunas especies buenas Somos solamente 10 personas en el tour, véanse Y ya vamos a salir ya Vean esto mi gente, como todas las personas van grabando en sus ventanillas Estamos a 60 pies bajo el mar Completamente increíble esto Todas las personas en sus ventanillas grabando para poder ver todos los peces El fondo marino, súper súper bonito Y ahora estamos completamente sumergidos en el mar Caribe Color agua marina con grandes miradores alrededor Mientras curiosos peces exóticos se asoman a usted Y realmente esto es algo bebo e impresionante Vean a cuánto estamos abajo del mar 103 pies Miren estamos pasando ahora por una zona donde hay un barco hundido Wow Estamos a 109 pies bajo el mar Tenemos aquí un barco hundido Dice que este barco se hundió en el año 1961 Y estamos a 105 pies bajo el nivel de mar Wow, miren aquí como hemos encontrado una tortuga inmensa Donde estamos en la zona donde está el barco hundido ¡Wow! ¡Wow! Pues ya hemos regresado del submarino Y ha sido una aventura extraordinariamente hermosa Es algo que nunca voy a olvidar mi gente Si ustedes quieren vivir esta experiencia Saquen un boleto abapado Le va a encantar Solamente son 100 dólares este tour Pero créanme que el dinero no es lo que vale Las experiencias Ha sido súper súper increíble Así que si les ha encantado este video Explote el botón de me gusta Y ponga en los comentarios Si ustedes han visitado este bello país Han hecho esta experiencia Para así vernos en otro video de viajes En su canal favorito Viajando con un ojo ¡Woo!